Hola, soy Karina, soy profesora de español. Estamos aquí para visitar Copedota, una cooperativa que produce café. Es una cooperativa de comercio justo y que tiene mucha atención para la comunidad. Visitamos este lugar para comprender la cultura del café en Costa Rica, los cambios en la historia de Costa Rica, los cambios por la globalización y para practicar español en un ambiente natural con personas que hablan español naturalmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!